Me aparece aquí un error. No sé si ya estoy en directo o no. Yo creo que no, ¿verdad? ¿Me aparece aquí? No, parece que sí. Sí, estoy en directo, ¿verdad? Sí, me escuchan, me ven bien, todo bien. Ok, sí. Es que me salía un error aquí que decía que intentara más tarde y no sé qué, pero parece que todo está bien. Bueno, estoy emitiendo al mismo tiempo en YouTube y en Twitch, igual que en la emisión anterior. Así que para quienes gusten, seguirme a través de Twitch. Aquí pueden ver mis redes sociales en pantalla. Aquí están. Esta es la emisión número 08. Aquí lo que voy a hacer es resolver los ejercicios que les mostré al final del video anterior, los cuales también les había propuesto que los intentaran resolver ustedes. Así que espero que sí los hayan intentado. Bueno, la integral veo que sí, varias personas intentaron hacerla porque incluso me la mandaron por Facebook, pero nada más esa. La ecuación diferencial, nadie la pudo hacer. Se veía medio difícil, pero en realidad es muy sencilla como vamos a ver ahora. Bueno, a ver, vamos a ver quién está aquí en el chat. Omar Antonio, Casiela Bastida, Anaín Ruiz Martínez, Pablo García, Clark2315. Un saludo a todos. Hola, Kari. Gracias por estar aquí. Ángel Rodríguez, Luisa M, Omar Antonio, Ricardo, Wilson Molina. Un saludo a todos. Tapcode. Más de más, Onewe, Santiago, Edgar Soto, José Guadalupe. Muy bien, qué bueno que sí se escucha todo bien, que se ve correcto. Un saludo a todos los que están en el chat. El Jim Matemático, Dash Acuario, Mazapanaso, Ateneo Matt, Nicole Pineda, Pepe Curis. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, entonces, lo que vamos a ver son los ejercicios que les mostré al final del video anterior, que son estos tres de aquí. El primer ejercicio es una integral impropia, la integral de menos infinito a infinito del seno de la raíz cuadrada de la exponencial. Después vamos a calcular el área delimitada por una curva en la cual la función está dada en coordenadas polares. r igual al coseno de 2 por teta en el intervalo de 0 menor o igual que teta menor o igual que 2 pi. En este caso, para calcular el área no es completamente necesario realizar la gráfica, pero les voy a mostrar cómo se hace la gráfica de esta función. Eso también les puede ayudar un poco a entender precisamente cómo se grafican funciones en coordenadas polares. Y luego, el último ejercicio será resolver esta ecuación diferencial, que se vea algo compleja, pero en realidad van a ver que con un cambio de variable se va a simplificar bastante. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a empezar con la integral. Pero bueno, antes de ver esto, les menciono que pueden ustedes enviarme una foto de su ejercicio si quieren que lo resuelvan alguno de estos directos. Para eso, simplemente tienen que seguirme en Twitter. Esta de aquí es mi cuenta, arroba matefacilx. Y como paso número 2, publicar la foto en Twitter y etiquetarme para que yo la pueda encontrar fácilmente con el hashtag matefacil y etiquetando mi cuenta, arroba matefacilx. Ya vi que algunas personas han mandado algunos ejercicios, así que, bueno, de esos ejercicios voy a elegir algunos y los voy a ir resolviendo en próximas emisiones en directo. Esta es una de las opciones para resolverles ejercicios. La otra es una que les comentaba ya también por YouTube y por mis redes sociales, que es la de unirse al canal, la opción de membresías del canal o también a través de Patreon. Ahí tengo las opciones para que yo les resuelva ejercicios en video. Muchas gracias, Edgar Soto, por tu super chat. Gracias. Bueno, entonces, esas son las opciones, ya sea por membresías, Patreon o de forma gratuita a través de Twitter. Ok, un saludo, Carlos, Carlos, Michael. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, vamos a empezar con el primer ejercicio. Esta integral impropia, integral de menos infinito a infinito del seno de la raíz cuadrada de la exponencia. Y aquí, lo que hay que hacer es un cambio de variable. De hecho, esta integral se puede resolver de varias maneras, pero bueno, la que a mí me pareció la más sencilla es la siguiente. Hacemos el cambio u igual a la raíz cuadrada de e a la x. Y de aquí, bueno, pues si expresamos en lugar de la raíz cuadrada como exponente fraccionario, esto es lo mismo que poner e elevado a x sobre 2. Recuerden que la raíz cuadrada es lo mismo que exponente 1 medio. Entonces, al multiplicar la x por el 1 medio, queda x sobre 2. Conviene exponer la exponencial de esta manera para calcular fácilmente el diferencial de x. Para eso, simplemente, aquí calculamos el diferencial de u derivando, así que el diferencial de u será igual a la derivada de esta exponencial, que recuerden que es derivar el exponente, la derivada de x sobre 2 es 1 medio, multiplicado por la misma exponencial por el diferencial de x. Bueno, nosotros lo que queremos es el diferencial de x para poder sustituirlo aquí. Entonces, para eso, observen que esta exponencial que está aquí es esta misma exponencial, o sea, que es igual a u. Entonces, aquí podemos escribir u y luego de aquí despejamos de x. Simplemente, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado y el u que está multiplicando pasa dividiendo. Así que nos queda 2 por du entre u igual al diferencial de x. Ya tenemos entonces el cambio de variable que haremos. Esta raíz de la exponencial se va a convertir en u y este diferencial de x se va a convertir en esto de aquí, 2 por du sobre u. Pero hay que tener cuidado también con los límites de integración. Siempre tienen que volver a calcular los límites para la nueva variable. Ese paso no se nos tiene que olvidar. Entonces, como los límites son infinitos, lo que hay que hacer es calcular límites, literalmente, ¿no? ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? Si x tiende a infinito, nos vamos aquí donde estamos haciendo el cambio de variable. Cuando x tiende a infinito, aquí la exponencial también tiende a infinito. La raíz cuadrada de esa exponencial sigue tendiendo a infinito. Así que u va a tender a infinito. Y para el límite inferior, calculamos el límite cuando x tiende a menos infinito. En ese caso, hay que recordar que la exponencial de x tiende a cero. a la x bueno, si la x es negativa, tiende a infinito, esa exponencial se hace cero. Una manera de verlo es simplemente que e a algo que tiende a menos infinito lo pueden poner como 1 entre la exponencial de algo que tiende a infinito positivo. Bueno, vamos a saludar por aquí que nos están pidiendo saludos. Un saludo, Carlos, Michael, ahí te voy a saludar a ti. Saludos, Fernando Matt, Aram Castro, Paula Corredor. Un saludo a todos los que están aquí. Un saludo, Mate Animada. Gracias, gracias a todos los que están en el chat. Denle like al directo si no le han dado un like, apoyen con su like. Bueno, esto es lo que les decía básicamente aquí con respecto a la exponencial. Simplemente tomar en cuenta que si x tiende a menos infinito, la exponencial tiende a cero. Entonces, la raíz cuadrada de cero es cero, por lo que u tiende a cero. Entonces, los límites de integración van a cambiar. Para el inferior, que era menos infinito, va a cambiar a cero y el superior va a seguir siendo infinito. Bueno, hasta aquí, hasta este punto, ¿hay alguna duda? ¿O todo aquí está quedando claro? Por supuesto, yo aquí pues asumo que ya saben integrar y demás, ¿no? Que luego es lo difícil de tener suscriptores de diversos niveles, que hay algunos que apenas están viendo álgebra, otros que están ya en temas mucho más avanzados y esto les parece muy básico. Entonces, por eso estoy tratando como de abarcar diferentes temas en estos directos. Un saludo, Jorgito, Jesús de Gante, saludos, Alan, Alan Bonilla Hernández, un saludo, un saludo, Neider Gómez. Sí, todas las emisiones que hago en directo quedan grabadas en mi canal. En la descripción de este video pueden encontrar el enlace a la lista de reproducción donde pueden ver las emisiones en directo que he hecho anteriormente. Ahí las estoy ordenando todas de manera cronológica, así que las pueden ver ahí. Bueno, me dicen que todo bien, que todo está claro, perfecto. Emanuel Kant me ha estado pidiendo mucho esos temas. Sí, son temas que quiero subir. Espero pronto ponerme con ello. Del teorema de Stokes e integrales de línea. Sí, es un tema muy interesante que quiero subir próximamente. Bueno, entonces, ya que esto ha quedado claro, la integral se va a transformar en lo siguiente. El límite de abajo que era menos infinito se convierte en cero. El superior que es infinito queda igual como infinito. Esta raíz de la exponencial es u, entonces aquí ponemos u. En lugar del diferencial de x ponemos 2 por du entre u. Aquí está. Y ahora hay que calcular esta integral. Este 2 que es constante lo sacamos de la integral y el seno de u lo podemos aquí subir a la fracción. Entonces queda dos veces la integral de cero a infinito del seno de u sobre u por el diferencial de u. Ahora bien, esta integral de aquí es muy importante y la van a estar viendo mucho quienes no la conozcan. Se llama integral de Dirichlich. Es una integral que surge con bastante frecuencia una integral muy importante la cual tiene un valor de pi sobre 2. No voy a demostrar aquí cómo es que se llega a ese valor porque ya tengo tres videos en mi canal donde hago esa demostración y de hecho quiero subir una cuarta demostración utilizando variable compleja. Las demostraciones que yo tengo en mi video son una utilizando transformadas de Laplace tengo otra utilizando el método de Leibniz o derivación bajo signo integral que también se le conoce como truco de Feynman y tengo otra con integración doble. Entonces si quieren ver cómo se demuestra esta integral los invito a que miren esos videos. También preparé en la descripción de este video los enlaces ahí están los enlaces a los tres videos para que no tengan que buscarlos ahí los pueden encontrar ya la pueden ver después. Entonces esta integral vale pi sobre 2 así que tenemos 2 por pi sobre 2 este 2 de aquí con este de acá se cancelan y nos queda finalmente pi. Entonces el valor de esta integral es pi y ya está. Bueno ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno ya de aquí esto ya fue más simple. Ya si quieren ver cómo se calcula esta integral entonces los invito a que miren esos videos que les digo. Hay otra demostración que es utilizando variable compleja esa la quiero subir más adelante. Pregunta José Jorge si se puede hacer primero la integral y después evaluar los límites sin modificar los límites. Bueno hay que tener cuidado con los límites de integración. Si no quieres estar cambiando los límites en cada cambio de variable que haces puedes calcular la integral llegar a toda una expresión ahí con la nueva variable y luego tienes que regresar a la variable original antes de sustituir los límites porque estos límites que están aquí son para la variable x así que si primero haces el cambio de variable a u entonces ya en esta integral estos límites de aquí ya no aplican estos límites aplican sobre x no sobre u así que después de hacer todas las integrales y llegar a una expresión con la variable u tendrías que regresar de nuevo a la variable x con este cambio y luego ya sustituir los límites eso también es otra forma de hacerlo pero yo pienso que es mejor irlos cambiando en cada cambio de variable para no confundirnos con eso además que aquí por ejemplo vean que lo que hicimos fue usar un resultado que ya se conoce este de aquí y este resultado pues es válido con estos límites sobre la variable u entonces si es mejor como que pues irnos acostumbrando a calcular los nuevos límites siempre una integral demoníaca dice Daniel Mejía bueno hay integrales más demoníacas que esta esta no es tanto videos de análisis numérico si es un tema que también quiero subir más adelante muchas gracias Mario Vergara un saludo hasta Colombia si la demostración usando variable compleja es interesante la quiero subir más adelante pues utiliza utiliza integración compleja teorema del residuo y demás entonces por eso también no la he subido no he hecho muchos videos sobre esos temas pero si la quiero subir en la carrera de matemáticas se ve la asignatura de investigación de operaciones pregunta Pablo García bueno en la facultad donde yo estudié estaba esa materia como una materia optativa o sea no era obligatoria llevar pero si pues si me imagino que en las carreras de matemáticas se ve se ve ese tema que bueno Álvaro José Nieto me da mucho gusto que mis videos se hayan ayudado que por cierto para cálculo vectorial aún me faltan bastantes temas por subir es uno de esos cursos muy importantes que quiero enfocarme en completar bueno entonces ya tenemos el primer ejercicio resuelto vamos al segundo calcular el área encerrado por encerrada por la curva esta de aquí r igual al coseno de 2 theta donde theta varía desde 0 hasta 2 pi bueno como les mencionaba hace un momento para calcular ese área no es necesario graficar pero yo voy a hacer aquí la gráfica para que también quede un poquito ahí una explicación sobre cómo graficar curvas polares hay varias maneras de graficar curvas polares pero una manera que es muy simple es algo similar a lo que hacemos cuando cuando graficamos una función en coordenadas cartesianas x y el método más fácil el primero que aprendemos es el de tabular que le damos valores a la x los que nosotros queramos generalmente números pequeños menos 2 menos 1 0 1 y 2 y con eso formamos una tablita unimos graficamos los puntos y luego los unimos con una curva eso hacemos en coordenadas cartesianas algo similar podemos hacer en coordenadas polares pero aquí hay que tomar en cuenta el tipo de coordenadas que son no confundirnos los valores que obtengamos no van a ser coordenadas como tal coordenadas x y de cada punto del plano sino que son coordenadas polares entonces hay que graficarlos correctamente vamos a ver cómo hacerlo primero aquí tenemos el plano cartesiano el eje horizontal el vertical aunque no es necesario tanto el vertical el horizontal sí y aquí bueno puse el 1 y aquí donde se intersectan estaría el 0 entonces lo que vamos a hacer es graficar diferentes rayos que parten desde el origen formando diferentes valores diferentes ángulos theta podemos asignar cualquier ángulo theta que queramos pero hay ciertos ángulos que son más fáciles de de graficar entonces los que yo recomiendo en este caso es primero empezar con el 0 ese es theta igual a 0 significa este rayo de aquí el rayo horizontal en el eje x positivo recuerden que todos los ángulos se miden siempre desde este eje en el sentido contrario al de las manecillas del reloj entonces por ejemplo esta línea de acá arriba correspondería a un ángulo de 90 grados desde aquí hasta acá esta línea de la izquierda correspondería a un ángulo de 180 grados desde aquí hasta acá siempre los ángulos se miden desde aquí en sentido contrario de las manecillas entonces el ángulo theta igual a 0 pues es directamente esta línea horizontal este rayo hacia la derecha y sustituimos este valor en nuestra función si theta vale 0 aquí nos queda que r es igual al coseno de 2 por 0 o sea el coseno de 0 y el coseno de 0 recordemos que es igual a 1 eso significa que r vale 1 bueno r igual a 1 significa que vamos a graficar un punto sobre este rayo que dibujamos que se encuentre a una distancia de una unidad medida desde el origen el origen aquí está medimos una distancia de una unidad sobre este rayo aquí está ya dibujada y ahí vamos a poner nuestro primer punto ese punto pertenece a la gráfica de esta función bueno vamos a graficar otro rayo para otro ángulo por ejemplo un ángulo de 15 grados bueno aquí más o menos lo estoy más o menos graficando un ángulo de 15 grados bueno para este para este ángulo igual sustituimos este valor acá aquí yo lo estoy poniendo en grados porque suele ser como más fácil entender los ángulos así muchas personas se confunden con los radianes pero igual podríamos ponerlo de manera más precisa que en cálculo ya se suelen utilizar más los radianes que los ángulos en grados sería aquí pi sobre 12 bueno entonces tenemos aquí un ángulo de 15 grados lo sustituimos acá y nos va a quedar que r es igual al coseno de 2 por 15 o sea que r es igual al coseno de 30 porque 2 por 15 nos da 30 ¿cuánto vale el coseno de 30? bueno pues podemos hacerlo de forma exacta pero en este caso nos conviene más usar decimales entonces 0.86 o 0.9 si queremos redondear así que lo que vamos a hacer ahora es graficar un punto que se encuentre a una distancia de 0.86 medida desde el origen ahora hacerlo aquí a ojo a lo mejor ya no es tan simple en este caso así que bueno si yo lo grafico queda por aquí más o menos pero si no nos no nos parece fácil graficar esas distancias también podemos guiarnos por circunferencias en este caso por ejemplo podríamos dibujar una circunferencia que nos ayude que sería una circunferencia de centro en el origen y radio 1 esta circunferencia en rojo entonces esta circunferencia nos dice en donde la distancia es 1 o sea que si hubiéramos dibujado el punto aquí directamente sobre esta circunferencia el punto estaría a una distancia de 1 como nosotros queremos que esté a una distancia de 0.9 bueno pues es un poquito menos del 1 y aquí está bueno esto es nada más para darnos una idea de cómo van quedando las gráficas ahora vamos a dibujar otro rayo por ejemplo a 30 grados y aquí pues más o menos estamos quejados tampoco es como que esté todo perfectamente preciso pero bueno aquí está 30 grados que sería pi sobre 6 entonces sustituimos esto acá nos queda que r es igual al coseno de 2 por 30 2 por 30 son 60 y el coseno de 60 nos da 0.5 entonces guiándonos por la circunferencia el punto que se encuentra a una distancia de 0.5 quiere decir el que está a la mitad entre el origen y la orilla de la circunferencia a la mitad entonces más o menos por aquí más o menos la mitad y bueno dibujamos otro a 45 grados por ejemplo fíjense que estoy yendo de 15 en 15 es algo similar a lo que hacemos cuando cuando tabulamos valores de x y y que vamos de 1 en 1 bueno pues aquí de 15 en 15 podemos elegir cualquier otro ángulo podríamos haber elegido ir de 10 en 10 o de 30 en 30 o así obviamente entre menos menos grande sea el ángulo entre más pequeño sea pues vamos a dibujar más puntos pero también va a ser un poquillo más difícil hacer y vamos a tener que hacer más más procedimiento pero bueno si elegimos entonces el ángulo de 45 sustituimos acá nos queda que r es igual al coseno de 2 por 45 que son 90 y el coseno de 90 vale 0 eso significa que sobre este rayo tenemos que dibujar un punto que se encuentre a una distancia de 0 desde el origen eso quiere decir que es el origen directamente ya tenemos entonces algunos puntos y vean que ya nos van dando una idea de cuál va a ser la curva porque estos puntos los unimos con una línea una línea curva pues aquí ya se va dibujando así como una una curvita hacia abajo bueno por supuesto tendríamos que seguir con este proceso hasta cubrir todo todo el círculo todos los 360 grados dibujaríamos después otro a 60 grados por acá dibujamos otro punto otro a 75 otro a 90 y así seguimos si vamos dibujando todos esos puntos nos va a quedar una curva como esta de aquí bueno yo ahí los invito a que ustedes lo hagan ya de tarea en su libreta ir graficando los demás puntos para que vean que se forma precisamente esta figura bueno esta figura es el pétalo de cuatro rosas y corresponde a esta función en coordenadas polares la rosa de cuatro pétalos perdón que lo dije la rosa de cuatro pétalos qué cosas bueno hasta aquí hay alguna pregunta a ver vamos a ver qué tan profundo se ve la parte de física en la licenciatura de físico-matemáticas bueno se ve con mucha profundidad si uno elige esa rama porque en la facultad donde yo estudié había tres ramas por las que uno se podía ir tres ramas principales digamos está física matemáticas y computación cada rama se profundiza bastante en su tema yo elegí matemáticas me gustan más a mí las matemáticas pero en física también profundizan mucho entonces digamos que hay como un tronco común donde todos vemos unas materias que son básicas entre ellas vemos física llevamos cuatro cursos de física pero si elegimos orientarnos hacia física pues llevaremos muchísimos más cursos ya más específicos haga el mismo ejercicio en coordenadas cilíndricas y esféricas bueno otro ejercicio no te refieres porque esa es una curva en coordenadas polares o bueno si se podría interpretar como como coordenadas cilíndricas y esféricas pero bueno si también quiero subir más adelante sobre eso que eso ya serían pues integrales dobles y triples esa rosa se parece a uno de los orbitales atómicos para el átomo de hidrógeno no orale bueno yo sobre eso no no sé mucho pero sí alguna vez subirás videos de matemáticas puras demostraciones y teoremas matemáticos tengo algunos videos de demostraciones aunque suelen ser bueno los que tengo son un poquito básicos también tengo algunas demostraciones de teoremas un poquito más avanzados pero sí sí más adelante seguiré subiendo más de eso de hecho quiero hacer un curso de análisis matemático que sería como un curso de cálculo pero formal con todos los teoremas y demostraciones ¿qué estudiaste? licenciatura en ciencias físico-matemáticas pero más orientado a matemáticas que a física un video demostrando la hipótesis de Riemann estaría bien estaría bien pero es un problema muy grande lo que sí estaría bien sería un video donde expliquen qué consiste la hipótesis de Riemann ¿conocen el teorema de Stokes? sí por supuesto es un teorema que se ve en cálculo de varias variables la hipótesis la diferencia entre calcular el área y el perímetro va a ser la fórmula integral la que se va a utilizar si quieren profundizar más en este tema yo les recomiendo el libro de cálculo de una variable de James Stewart ahí vienen este tipo de problemas bueno aquí lo que lo que sigue lo que queremos calcular es el área encerrada por esta curva lo que está aquí que vean que son pues cuatro cuatro pétalos para calcular el área de una función en coordenadas polares lo que hacemos es usar esta fórmula de aquí si quieren ver la demostración de esta fórmula por el momento no la tengo en mi canal pero la pueden encontrar en el libro de Stewart que es el que les acabo de recomendar ahí se muestra de dónde sale esta fórmula a partir de una suma de Riemann entonces nosotros tenemos una función de la forma r igual a f de teta en algún intervalo y para calcular el área simplemente hay que hacer un medio de la integral de a a b que son los extremos del intervalo de la función elevada al cuadrado eso es lo que vamos a hacer entonces entonces para este caso el área es igual a un medio de la integral de 0 a 2 pi del coseno de 2 teta todo elevado al cuadrado y esto es una integral trigonométrica de esas que ya uno ya ya sabe resolver esas integrales elementales a ver cómo se resuelve esa integral vamos a ver si recuerda si me cero acá el chat de twitch 21 porque es raro si va todo bien en el directo porque estoy viendo mensajes de error que no me gusta a ver no sé no parece que todo va bien no sé pero bueno a ver cómo se hace esa esa integral esta integral es la integral de coseno al cuadrado simplemente hay que utilizar una identidad trigonométrica esto de aquí coseno de 2 teta todo elevado al cuadrado se puede escribir también así coseno al cuadrado de 2 teta y la identidad que hay que usar es esta de aquí el coseno al cuadrado de un ángulo es igual a un medio más un medio del coseno del ángulo doble esa es la fórmula que usamos aquí vean que en este caso en lugar de x tenemos 2 teta así que al sustituir nos va a quedar un medio más un medio que está un medio más un medio del coseno de 2 por 2 teta entonces este 2 por este 2 nos da 4 y ahí sale este 4 teta y ahora hay que calcular esta integral esta integral se calcula separando va a ser la integral de un medio más la integral de un medio del coseno de 4 teta pero en cada integral el un medio que es constante se puede sacar a multiplicar al un medio que está afuera entonces nos va a quedar un cuarto en cada integral se multiplica el 2 por el 2 nos da 4 y en la primera integral como era la integral de una constante directamente nos va a quedar simplemente integral de 1 que es lo mismo que nada más poner de teta y en la segunda integral nos va a quedar la integral del coseno de 4 teta por d teta bueno la integral del diferencial de teta es directamente teta y hay que sustituir de 0 a 2 pi y para la integral del coseno la integral del coseno es el seno pero completando acá el diferencial hay que recordar el diferencial de 4 teta es 4 entonces tendríamos que agregar un 4 y sacar un 4 dividiendo el 4 que sale dividiendo es este de aquí así que nos queda un cuarto del seno de 4 teta y hay que evaluar de 0 a 2 pi bueno aquí al sustituir los límites siempre se sustituye el primero el de arriba así que nos queda un cuarto de 2 pi menos el 0 se sustituye el de arriba y se le resta lo de abajo y aquí 4 por 4 da 16 así que queda más 1 sobre 16 y evaluamos primero el límite superior queda seno de 4 por 2 pi que es 8 pi menos el seno de 4 por 0 que es seno de 0 estos de aquí se hacen 0 hay que recordar que el seno de un múltiplo entero de pi siempre es 0 seno de pi seno de 2 pi de 3 pi de 4 pi etc valen 0 así que el seno de 8 pi y el seno de 0 valen 0 y entonces nada más nos queda esta parte 2 pi entre 4 si sacamos mitad y mitad nos queda pi sobre 2 y así hemos terminado este es el valor del área para esta función bueno hasta aquí ¿tienen alguna duda? Augusto no todavía no he resuelto la ecuación diferencial es lo que sigue precisamente este es el segundo ejercicio ahora voy a resolver el tercero que es la ecuación diferencial Cristian Rodelo estás ahí dando nada más un polinomio de tercer grado no estás diciendo que que tienes que hacer con él se puede usar el hecho de que la función integrada es impar incluso puede ser integral de cero no en este caso no porque para que una integral de una función impar sea cero el intervalo debe ser de la forma desde menos a hasta a o sea se toma parte del negativo y de positivo en este caso es desde cero hasta dos pi si fuera una integral de la forma de menos pi a pi si sería válido eso que que mencionas css miau un saludo hasta twitch ahí estoy en twitch también para que si quieren verme desde allá si no conocen mi canal de twitch también se llama así mate fácil y ahí este también síganme si tienen cuenta en twitch denle en seguir para que sirven las integrales en la vida de un ingeniero para un montón de cosas eso es algo es una herramienta indispensable muy importante lo que lo que te recomiendo es que mires el libro de cálculo de james stewart que también ese libro tiene muchas muchos ejemplos de aplicaciones en diferentes ramas en ingeniería en física etc de 0 a 2 pi se refiere a todo el pétalo completo y que pasaría si fuera de 0 a pi pregunta christian moyo a ver de 0 a 2 pi de 0 a 2 pi significa desde aquí dando una vuelta de un ángulo 2 pi 2 pi recuerden son radianes y 2 pi equivale a 360 grados toda la vuelta de 360 grados es todo el círculo entonces al hacer esta integral desde 0 a 2 pi estamos calculando toda el área adentro toda esta área de los 4 pétalos si solamente lo hiciéramos de 0 a pi entonces estaríamos calculando desde aquí hasta acá es decir todo lo que queda arriba del eje horizontal que sería la mitad de este pétalo la mitad de este otro pétalo y todo este completo como lo haríamos para calcular un solo pétalo por ejemplo bueno una sería dividir entre 4 por la simetría que vemos aquí los 4 pétalos son iguales entonces dividimos este resultado entre 4 pero supongan que no conocen el resultado total que integral tendrían que hacer pues tendrían que integrar desde un ángulo que empezara donde empieza un pétalo y terminara donde termina ese pétalo vean que en este caso estos pétalos se pueden dividir por líneas así diagonales esas líneas estarían a 45 grados entonces tendríamos que integrar desde un ángulo de 45 grados hasta otro de 135 o podríamos hacerlo acá también desde uno que fuera de menos 45 grados o sea aquí abajo a otro de 45 que sería desde menos pi sobre 4 a pi sobre 4 una definición rápida de ecuación diferencial y un ejemplo de aplicación tengo un video sobre eso en mi canal entonces mejor te recomiendo que lo mires en el curso de ecuaciones diferenciales es una lista de reproducción así ponle ecuaciones diferenciales mate fácil o en la descripción de este video de hecho ahí también está el enlace a la lista de reproducción en esa lista en los primeros videos de hecho en el primero primer video ahí explico qué es una ecuación diferencial y algunos ejemplos de aplicaciones entonces te recomiendo que lo veas bueno ya he visto varios mensajes que me felicitan feliz día profesor feliz día profesor no sé hoy es día del del maestro en algún lugar no sé no sé a qué se deban esas felicitaciones pero gracias me pregunta Stanley Sánchez si puedo hablar de mi experiencia aprendiendo demostraciones bueno sí cuando yo entré a la facultad a mí me costaba también mucho trabajo realizar demostraciones porque al menos aquí en México en la preparatoria en la secundaria la forma de aprobar matemáticas pues es aprenderte fórmulas de hecho ni siquiera las tenía que aprender uno porque dejaban sacar las listas de fórmulas en el examen entonces nada más era saber aplicar las fórmulas y resolver los ejercicios con ellas entonces cuando uno entra a la facultad pues te das cuenta que no no es lo mismo no es nada más estar usando fórmulas de memoria fórmulas que nos dan sin decir de dónde salen ni nada sino que cada cosa que se da tiene su porqué todo se demuestra a mí lo que me ayudó mucho a entender cómo es que que funciona el tema de las demostraciones fue geometría euclidiana en la carrera de matemáticas había una materia sobre geometría euclidiana que esa la vi en creo que hasta tercer semestre pero esa me ayudó bastante porque ahí uno puede ver de una manera más visual las bueno las figuras todas las hace uno las dibujas y te vas dando cuenta de que todo lo que hagas lo tienes que justificar que no nada más te debes guiar por el dibujo que ahí nunca vale decir que así a ojo uno ve que una línea corta un punto y por lo tanto es así no tienes que demostrar por qué es así entonces es como una una ayuda de estarlo haciendo con esos con esos dibujos entonces a mí particularmente eso me ayudó bastante otra cosa que me ayudó fue agarrar los libros y yo ponerme el reto de de pagar un libro de cálculo y dije voy a empezar a leerlo desde el principio tratando de entender todo y haciendo todos los ejercicios entonces cuando había un una frase un teorema algo que yo no entendía lo repasaba varias veces varias veces hasta que finalmente lograba comprender cada idea detrás de eso y eso ayuda bastante también que también ustedes ahora pues tienen la ventaja de de que tienen también los videos en youtube que les ayudan bastante pueden conseguir los libros también con muchísima más facilidad bueno ya desde que yo iba a la facultad se podían conseguir con facilidad los pdf pero a mí siempre me han gustado más los libros en formato físico pero bueno a ver ya no me no sigo acá vamos a continuar a ver antes un saludo Javier Aguilera gracias por tu apoyo al canal vi que te uniste al canal como miembro muchas gracias por tu membresía gracias por tu comentario css miau ah en perú es el día del maestro con razón con razón pues muchas gracias por la felicitación es tu cumpleaños cristian mollo que te la hayas pasado muy bien ya el día ya se terminó no puedo decir que te la pases bien ojalá te hayas pasado muy bien bueno a ver saludos hasta puebla Luis Ángel los libros son los mejores amigos por supuesto para aprender matemáticas hay que leer mucho podrá hacer geometría diferencial si más adelante quiero hacer geometría diferencial a ver a ver no entiendo ya se me cerró acá el chat ahora de youtube permítanme un momento un momentito por favor que raro pero el directo sigue ¿verdad? si bueno que raro no entiendo porque me estará pasando esto tal vez sea cosa de mi computador bueno ya ya estoy aquí otra vez en el chat ya se me fueron varios mensajes pero si decía de geometría diferencial si pienso subir más adelante un libro bueno de ecuaciones diferenciales el de eduarts y penny a mí me gusta mucho también el de dennis seal es muy bueno ¿cuál es el tema más difícil de demostrar? es una pregunta difícil no lo sé ahora mismo no lo he pensado saludos hasta Perú saludos desde Morelia dice Rodrigo Macías también te mando un saludo desde Morelia soy tan yo de Morelia que la pagues muy bien a Jaron en tu cumpleaños que si reprobé alguna materia si si reprobé algunas materias más que nada pues por bueno si reprobé reprobé alguna que otra porque luego luego no asistía a los exámenes eso sí pero bueno a ver si planeo hacer videos de topología sí si quiero hacer también de ese curso esos son cursos avanzados topología y geometría diferencia y muy buenos que si quiero subir más adelante pero antes quiero subir otros más básicos el libro de Spinoza Ramos no lo he leído entonces no te puedo dar una opinión sobre eso bueno bueno ya vamos a continuar acá que si no no terminamos vamos al tercer ejercicio que es el que veo que muchos están esperando ecuaciones diferenciales no lineales este de aquí que se ve ahí un poquillo complicado pero en realidad no no es tan complejo pero a ver si les pusieran a ustedes este ejercicio en un examen tendrían ustedes bueno lo primero lo primero que se viene a la mente aparte de asustarse por verlo difícil lo primero que se viene es que seguramente existe por ahí algún cambio de variable que va a hacer que todo esto que se ve muy complicado se haga más simple y entonces uno tiene que buscar qué cambio de variable utilizar y para para analizar eso en este caso podríamos fijarnos en esta resta que aparece aquí entre corchetes aquí vean que aparece y por la segunda derivada de y menos y prima al cuadrado que podríamos ver esto también como la derivada de y por la derivada de y esto de alguna manera nos recuerda como a la regla de la derivada del producto o de la división que es cuando derivamos una función y la otra la pasamos sin derivar y en este caso por ejemplo sería la y que pasa sin derivar por la derivada de la otra función y luego hay un menos entonces tenemos que ver cómo arreglar eso menos el producto de estas dos derivadas del primer término vemos que si usáramos la regla del producto por decirlo de alguna manera que ya ahorita vamos a ver que no es exactamente la del producto tenemos la primera función por la derivada de la segunda entonces esta tendría que ser la derivada de la segunda función la cual entonces no puede ser la misma y que aquí está la segunda derivada de y así que tendría que ser la derivada de y' y eso sería consistente con este otro término de acá porque entonces sería la primera función que es y por la derivada de y' que es y' menos la y' sin derivar por la derivada de y que es y' o sea por eso sale este y' cuadrado entonces de ahí como que nos vamos dando una idea de que tenemos que usar algo así como la regla del producto o la regla del cociente de hecho en este caso como es una resta y no una suma vamos a tener que usar la regla de la derivada del cociente entonces intentamos hacer esto en una ecuación diferencial no no siempre va a existir un cambio de variable que nos vaya a simplificar la ecuación o sea si nosotros escribimos al azar en nuestra libreta una ecuación que nos den ganas de inventarnos esa ecuación no tiene por qué tener solución y de hecho lo más probable es que no la tenga si nos ponemos así entre más exponentes agreguemos y más derivadas y demás entre más complicada la hagamos es menos probable que se pueda solucionar de forma cerrada de forma exacta de hecho son muy pocas las ecuaciones diferenciales que se pueden resolver así entonces generalmente cuando se dan este tipo de ejercicio ya sea en los libros o en los exámenes es porque son ejercicios ya estudiados ya analizados por el profesor o por el autor del libro y que se van a poder resolver mediante un cambio de variable así que vamos a probar con este de aquí hay veces que uno prueba un cambio de variable y no funciona entonces tiene que probar con otro entonces ¿qué pasa si hacemos esta derivada la derivada del cociente y' entre y? bueno pues de acuerdo con la regla de la derivada de una división es la función de abajo que es y por la derivada de la de arriba la derivada de y' es y' y' ahí está este término exactamente menos la función de arriba que es y' por la derivada de la de abajo la derivada de y es esta de aquí y' ya vemos que y' por y' nos va a dar este de aquí y usamos la del cociente precisamente porque aquí es una resta y no una suma y en el cociente pues se hace ese tipo de derivada el problema el problema es que también al hacer esta derivada hay que dividir entre la función de abajo al cuadrado eso no lo tenemos aquí pero no hay problema porque nosotros en una ecuación podemos dividir todos los términos entre y cuadrada así que lo hacemos entonces vean que aquí este y' por y' nos da y' cuadrado que es el que tenemos acá y vamos a dividir cada término de la ecuación entre y cuadrada aquí son cuatro términos estos de aquí todo esto de aquí del cociente lo dividimos al mismo tiempo entre y cuadrada y del lado derecho también podríamos haber puesto entre y cuadrada o más fácil multiplicar por uno sobre y cuadrada porque es una fracción entonces nos resulta mejor así bueno y vamos a simplificar obteniendo esta ecuación se cancela este y cuadrada con este de acá se cancela un y de aquí con uno de acá entonces queda un y abajo que sobra bueno vamos a subirlo con exponente negativo y aquí también este lo subimos con exponente negativo podríamos haberlo dejado así también como una división pero bueno yo prefiero siempre usar exponentes negativos que al momento de derivar es más fácil así que estar haciendo un montón de derivadas de divisiones entonces así y aquí este y entre x que estaba afuera simplemente pasó igual y lo que quedó aquí ya dividido entre el y cuadrada que nosotros agregamos ya es ahora sí la derivada de y prima entre y entonces todo esto de aquí lo cambiamos por la derivada de y prima entre y y del lado derecho podemos cancelar de aquí un y cuadrada con un y cuadrada de abajo así que arriba sobra un y que es lo mismo que restar exponentes 3 menos 2 1 así que queda y elevado al exponente 1 bueno ya simplificamos un poquito porque logramos identificar que esto era la derivada de una división pero acá sigue estando todo muy complejo y vemos que aparece una tercera derivada entonces aquí lo que bueno lo que a mí se me ocurrió al momento que yo vi este ejercicio por primera vez fue pensar bueno pues si aquí está la primera derivada de esta expresión probablemente por acá esté la segunda derivada de esta misma expresión que además tendría sentido porque vean que la derivada de esa expresión nos da por aquí una segunda derivada si volvemos a derivar tiene que aparecer por ahí en algún momento una tercera derivada que es esta que está acá así que probamos y vemos qué pasa vamos a volver a derivar entonces calculamos la segunda derivada de esta expresión que es lo mismo que derivar la expresión que ya habíamos obtenido aquí y aquí tenemos dos opciones una sería aplicar la regla de la derivada de una división y luego tenemos que aplicar por acá la regla de la derivada de un producto y de una potencia y demás y después simplificar y todo eso pero aquí por eso les digo yo que prefiero usar las expresiones con exponentes negativos porque se simplifica bastante esta fracción se puede separar en una resta de dos fracciones en la primera fracción se cancela una de y de arriba con una de abajo y la de abajo la subimos como y a la menos uno obteniendo este término y a la menos uno por la segunda derivada de y mientras que en la segunda fracción no se cancela nada pero podemos subir esto como y a la menos dos y así en lugar de tener que aplicar regla de la derivada de una división y de un producto y de una potencia nada más usamos las reglas de producto y de potencias bueno hasta aquí hay alguna pregunta preguntan que si puede hacerse con la plaz no no creo no con la plaz gracias Juan Manuel por tu mensaje muchas gracias profe sabe física pregunta Chris sé física a un nivel básico digamos universitario básico ya sin meterme más a temas más profundos así especializados en física pero lo básico sí entonces cuando haga mi canal de física voy a subir videos primero de física básica todo muy bien todo muy claro perfecto perfecto entonces continuamos Riot Latam pregunta en en Twitch me dice buenas noches vengo llegando estudiaste matemáticas sí eso estudié estudié la licenciatura en ciencias físico matemáticas pero más orientado a matemáticas ¿por qué no se puede con la plaz? bueno porque está estaría aquí muy complicado ¿no? ¿cómo transformas esto? ya vi prima por la tercera derivada de y usando alguna usando transformada de la plaz no hay como un teorema que nos simplifique eso menos esto de acá o esto de acá entonces por eso por eso no pero con este cambio de variable van a ver cómo se va a simplificar todo vamos entonces a calcular esta derivada es derivar dos productos entonces empezamos con el primer producto la derivada de un producto es derivar la primera función multiplicar por la segunda sin derivar así que esta segunda función pasa sin derivar aquí está y vi prima y derivamos la primer función ¿cómo se deriva y a la menos uno? bueno se baja el exponente que es menos uno se multiplica por y elevado al exponente menos uno menos uno se le resta uno al exponente así que menos uno menos uno nos da este menos dos y como estamos derivando con respecto de x y no con respecto de y entonces se tiene que aplicar la regla de la cadena así que después de que derivamos esta potencia se tiene que multiplicar por la derivada de la propia y o sea por y prima entonces esto de aquí corresponde a esta primer parte y luego es más la primer función que pasa sin derivar ahora por la derivada de la segunda y la derivada de la segunda derivada es la tercera derivada esto de aquí es para este término apenas ahora vamos a derivar este otro término aplicando otra vez regla del producto y nos queda esto de acá entonces de nuevo se deriva la primer función se multiplica por la segunda sin derivar así que este y prima al cuadrado va a pasar exactamente igual acá aquí está y se deriva la primer función entonces se baja el exponente que es el menos dos se multiplica por el menos que ya tenemos aquí lo cual nos da más dos nos queda la y y al exponente le restamos uno entonces es menos dos menos uno menos tres y aplicamos regla de cadena otra vez o sea multiplicamos por la derivada de la propia y que es y prima aquí está bueno y ahora va a ser pasar la primer función sin derivar aquí está y se deriva la segunda función que es y prima al cuadrado entonces de nuevo se aplica la regla de una potencia v a la n o sea se baja el 2 aquí está se multiplica por esta función con el exponente menos uno o sea que es y prima elevado al exponente uno directamente esta de aquí y luego aplicamos regla de la cadena o sea por la derivada de la función que estaba aquí y cuál es la derivada de y prima y evi prima entonces de ahí sale este término entonces es aplicar la regla del producto con cuidado para cada uno de estos productos y nos sale todo esto de aquí se puede simplificar un poquito esto de aquí porque vean que este primer término con este último son semejantes así que se suman y nos quedan menos tres entonces nos queda esto de aquí acomode los términos también aquí a propósito para ver cierto parecido entre esto que acabamos de obtener nosotros y lo que nosotros queremos transformar vean que en primer lugar tenemos el término que tiene la tercera derivada aquí está pero nos falta el y a la menos uno bueno no hay problema porque podríamos multiplicar toda la ecuación por y a la menos uno pero vamos a ver si eso también sirve para los otros términos el término de aquí sería este de acá y también vemos que nos falta un y a la menos uno si multiplicamos aquí por el y a la menos uno se suman los exponentes menos uno menos uno nos daría este menos dos entonces vemos que vamos por buen camino y para el último término también es casi el mismo solamente que nos faltaría el y a la menos uno para que aquí menos dos menos uno nos dé este menos tres entonces vemos que hemos tenido éxito con nuestro cambio de variable solamente nos falta multiplicar toda la ecuación por y a la menos uno al multiplicar nos queda todo esto de aquí cada uno de estos términos se multiplica por y a la menos uno obteniendo esto de acá aquí simplemente se hace la operación de exponentes menos uno menos uno da menos dos menos dos menos uno da menos tres y aquí al multiplicar por y a la menos uno se multiplica únicamente este término de acá se cancela esta y con y a la menos uno y queda uno que es lo mismo que sumar exponentes uno menos uno queda cero y a la cero es uno y para ese término de acá pues lo mismo y con y a la menos uno se cancela y queda uno entonces ahora sí estos tres términos son exactamente estos de aquí por lo que se pueden cambiar por la segunda derivada de y prima entre y ahí está y entonces ahora nos enfocamos en resolver esta ecuación que es equivalente a la ecuación con la que habíamos empezado bueno hasta aquí hay alguna pregunta se puede resolver por series de potencias estaría muy difícil hacer eso por series de potencias podríamos tratar de obtener los primeros términos de una serie pero sería hacer ahí un montón de operaciones nada más sería para obtener una aproximación apenas una transformada z piden por aquí si es un tema que también quiero subir el tema de transformada z me lo han pedido mucho si llegué a estudiar electromagnetismo bueno llevé en el tronco común física 3 que era todo lo referente a electromagnetismo pero a un nivel básico no profundizamos demasiado así tanto pues como en un curso como tal de electromagnetismo pero si los temas básicos ¿por qué no se derivó implícitamente en la primera derivada y en la segunda sí? bueno implícitamente no sino que se deriva aplicando la regla de la cadena y en todas las derivadas hicimos regla de la cadena o solo que se esté refiriendo a la primera derivada la que hicimos antes esta sí en este caso no se usa regla de la cadena porque no hay potencias o sea es lo de abajo por la derivada lo de arriba pues cuál es la derivada de y prima y vi prima luego menos lo de arriba por la derivada lo de abajo entonces cuál es la derivada lo de abajo y prima entonces no hace falta aplicar regla de la cadena en ningún lado directamente se derivan estas funciones pero acá sí es necesario porque son potencias y luego también porque se hace la regla del producto entonces básicamente por estos exponentes que están aquí aquí no hay exponentes pero aquí sí aquí sí hay que tener cuidado aplicando la regla de la cadena recuerden la fórmula la derivada de v a la n es n por v a la n menos 1 por la derivada de v siempre se deriva lo de adentro se deriva lo del la función que está siendo elevada al exponente interesante ejercicio sí interesante por eso lo estoy poniendo aquí sí y ya como ven precisamente se simplificó bastante la ecuación entonces sí efectivamente es una ecuación de Cauchy una ecuación de Cauchy Euler pero para verlo más claro vamos a hacer primero un cambio de variable hacemos que una variable nueva que vamos a llamar v sea igual a y entre y entonces la ecuación la escribimos más cómodamente con la variable v de esta manera la segunda derivada de v más 1 sobre x de la derivada de v igual a 1 entre x cuadrada bueno lo que podemos hacer aquí es multiplicar toda la ecuación por x cuadrada sirve que también se simplifican todas las fracciones y al multiplicar todo por x cuadrada pues queda x cuadrada por v más x por v igual a 1 porque este x cuadrada con este de acá se cancela y esto es una ecuación de Cauchy Euler porque el exponente de la x coincide con el orden de la derivada en cada término es una ecuación de Cauchy Euler de segundo de segundo orden y es no homogénea por este 1 que aparece aquí entonces primero debemos resolver la homogénea y después obtener una solución particular esta ecuación se puede resolver de varias maneras un método es el método de reducción de orden que se puede hacer otro cambio de variable digamos u hacer u igual a v prima entonces aquí quedaría u prima y aquí quedaría u y ya es una ecuación lineal de primer orden es una manera de hacer otra manera es resolverla como ecuación de Cauchy Euler primero resolvemos la homogénea luego con las soluciones obtenidas aplicamos variación de parámetros y así obtenemos una solución particular y otra es con otro cambio de variable que transforma la ecuación en una de coeficientes constantes que ese fue un tema también que subí subí ayer a mi canal para quienes no hayan visto el video ahí lo puse en ese video resolvíamos una ecuación de Cauchy Euler también no homogénea entonces es lo que vamos a hacer en este caso lo voy a hacer así es una ecuación de Cauchy Euler no homogénea y la vamos a resolver con la sustitución x igual a la exponencial de t entonces de aquí despejando t quitamos la exponencial pasándola como logaritmo natural y nos queda que t es igual a logaritmo de x y entonces también tenemos que calcular las derivadas vean la diferencia entre este cambio de variable que estamos haciendo aquí y el que hicimos acá arriba acá arriba el cambio de variable lo hicimos sobre la variable y y la variable y es la función es la variable dependiente cuando hacemos cambios de variables sobre la variable dependiente es fácil nada más sustituimos y ya está pero cuando hacemos cambios de variables sobre la variable independiente que en este caso es la x hay que tener cuidado porque hay que volver a calcular las derivadas porque la función v dependía de x y ahora queremos que dependa de t y entonces tenemos que calcular las derivadas ahora con respecto de la variable t entonces ahí hay que tener cuidado y no nada más hacer estos cambios aquí no nada más poner e a la 2t e a la t y ya está no hay que calcular también este las nuevas derivadas no bueno y eso no lo voy a hacer aquí porque también ya lo tengo en un video y preparé la descripción de este video con los enlaces ahí pueden encontrar los enlaces al video bueno es un enlace al video donde hago la ecuación de coche euler mediante cambio de variable o sustitución ahí muestro cómo con la regla de la cadena se obtienen estas derivadas x cuadrada por v aquí considerando esta derivada con respecto de x es igual a v v prima menos v prima estas derivadas son con respecto de t y lo mismo para este término x por v prima es igual a v prima pero esta v prima de la izquierda es con respecto de x y esta de la derecha es con respecto de t así que aquí hacemos esos cambios entonces aquí queda esta resta aquí queda directamente el v prima todas estas derivadas ya no son con respecto de x sino que son con respecto de t estos términos se cancelan y nos queda esta sencilla ecuación estrictamente hablando es una ecuación no homogénea de coeficientes constantes de segundo orden pero como nada más tenemos la segunda derivada podemos resolverla fácil integrando dos veces bueno hasta aquí hay alguna pregunta a ver en twitch me preguntan qué libro recomiendo para ecuaciones diferenciales recomiendo el libro de eduars y penny y el de daniel a marcus también el de sil esos tres libros de ecuaciones diferenciales son muy buenos pregunta John Villanueva todo eso el profesor lo inventa para que el estudiante lo razone tantito efectivamente estos son ejercicios que ya se dan para que se puedan resolver o sea no es así como que se hagan al azar si ustedes tratan de escribir una ecuación al azar lo más probable es que no la vayan a poder resolver que las ecuaciones diferenciales no tienen un método general de solución cerrada entonces las ecuaciones diferenciales que ven en exámenes y en libros son ecuaciones bien pensadas bien analizadas para que se puedan resolver por algún método de los que se hayan aprendido un cambio de variable o algún otro método más general así es al menos en la mayoría de los casos porque si he visto por ahí luego problemas que me mandan que les han dejado sus profesores y que no se han dejado a ver ahí ya me ven a ver díganme por favor si se si se ve o no disculpen no entiendo como les decía me estaba dando errores esto ok ya ya se ve me dicen perfecto si pues apareció entonces si era windows el que me estaba dando errores que nada me salió una pantalla azul la tan temida pantalla azul a ver miren me voy a ver donde íbamos ahí está bueno aquí es donde donde íbamos ok bueno ya ya está todo bien entonces continuamos ya casi acabamos con este ejercicio tenemos entonces la segunda derivada de v igual a 1 la podemos resolver esta es una ecuación diferencial se resuelve integrando dos veces así que integramos una vez con eso reducimos una vez el orden de la derivada la integral de 1 por dt es t recuerden que se está integrando respecto a t porque esas son derivadas con respecto a t entonces queda directamente t más una constante que vamos a llamar c1 luego volvemos a integrar entonces ya nos va a quedar directamente la v e integramos el tema c1 la integral de t es un medio de t cuadrada la integral de c1 es c1 por t y hay que agregar otra constante de integración que es c2 bueno ya tenemos entonces la solución para v ok entonces esta es la solución para v en términos de la variable t ahora tenemos que deshacer los cambios de variable tenemos que regresar para empezar a la variable x que es la que teníamos aquí pero eso es muy fácil porque aquí tenemos el cambio logaritmo de x es igual a t así que aquí en lugar de t cuadrada tenemos logaritmo de x todo al cuadrado que es lo mismo que ponerlo como logaritmo al cuadrado de x y aquí en lugar de esta t ponemos logaritmo de x y así tenemos la solución pero para v ahora hay que regresar a la variable y que teníamos originalmente entonces a partir de esta solución que obtuvimos cambiamos la v que habíamos dicho que era y prima entre y entonces aquí ponemos y prima entre y y esto de aquí otra vez vuelve a ser una ecuación diferencial porque está otra vez aquí una derivada entonces hay que resolverla pero es una ecuación separable esta y prima se puede escribir como de y sobre dx este y de abajo lo pongo aquí como uno sobre y y ahora separamos variables el de x que está dividiendo pasa multiplicando integramos ambos lados y entonces hay que hacer estas integrales ahora entonces tenemos que integrar el de y sobre y que es el logaritmo de y y para estos logaritmos de acá voy a usar yo estas fórmulas pero estrictamente hablando tendríamos que usar integración por partes al integrar el logaritmo al cuadrado les va a quedar otra integral que es la del logaritmo y luego esa otra vez y esa es este y esa es mediante integración por partes de nuevo me dicen que no hay audio bueno nada más creo que nada más es uno no si está bien el audio si no me están diciendo todo ok bueno hasta aquí hay alguna alguna pregunta a ver estas dos integrales que les estaba diciendo son integrales que se hacen por partes para esta integral de arriba hay que aplicar integración por partes dos veces y de hecho en una de ellas se va a usar esta de acá abajo entonces estas integrales yo no las voy a hacer aquí porque de hecho ya las tengo en mi canal de nuevo les digo que en la descripción de este video yo ya había preparado los enlaces que iban a necesitar ahí están los enlaces a ambas integrales la del logaritmo cuadrado y la del logaritmo de x por si quieren ver cómo se resuelven mediante integración por partes entonces aquí yo nada más voy a usar estos resultados directamente si quieren ver cómo se obtienen pueden ver estos videos así que muy bien dice que todo bien perfecto entonces ahora ya hacemos las integrales la integral de dy entre y es el logaritmo de y y aquí tenemos un medio de la integral del logaritmo cuadrado entonces va a ser un medio de todo esto de aquí que es lo que sale de la integral del logaritmo cuadrado y luego es más c1 por la integral del logaritmo de x o sea c1 por x logaritmo de x menos x y luego así y luego más la integral de c2 no hay que olvidarnos de esa parte la integral de c2 que es una constante entonces va a ser c2 por x y como estamos haciendo integrales aquí indefinidas todavía hay que agregar otra constante de integración que es esta de aquí c3 bueno esta de aquí es la solución de la ecuación diferencial con la que habíamos empezado pero por supuesto podemos aquí simplificar un poco las cosas primero multiplicamos aquí por un medio entonces queda un medio de x logaritmo cuadrado luego este 2 con este se cancela y queda menos x logaritmo de x este 2 con este también se cancela y queda x aquí queda c1 x logaritmo de x menos c1 x estos dos los pasamos y aquí podemos todavía simplificar más porque podemos factorizar aquí estos dos dos logaritmos los factorizamos x por logaritmo de x aquí está y entonces de aquí queda un menos 1 y aquí un c1 entonces este c1 menos 1 por x por logaritmo de x acá factorizamos la x de estos dos términos y de este de aquí entonces es 1 menos c1 más c2 todo esto por x más c3 bueno como c1 c2 y c3 son constantes arbitrarias este c1 menos 1 sigue siendo una constante vamos a a llamarle de otra manera para simplificar digamos que en lugar de c1 menos 1 le llamamos c4 y aquí a todo esto 1 menos c1 más c2 o sea todo esto le llamamos por ejemplo c5 así simplificamos un poquito la notación y ya tenemos escrita la solución de una manera más simple y entonces ahora podemos despejar y quitando el logaritmo pasándolo como exponencial ya sea que escribamos e y todo esto en el exponente pero en estos casos en los que hay tantos términos suele resultar más cómodo escribirlo así y igual a exp esto ya significa función exponencial que es como la e elevada a lo que dice entre paréntesis pero para no estar ahí escribiendo todo esto en pequeñito en el exponente mejor lo ponemos así exp de todo esto y ya está es la función exponencial este de aquí es entonces la solución para esa ecuación diferencial entonces como ven se veía un poco complicada pero ya haciendo cambios de variable y demás se simplifica bastante bueno hasta aquí hay alguna pregunta todo bien hasta aquí todo está bien me dicen qué bueno Diego sirva que mi curso te esté sirviendo síguelo viendo el curso de ecuaciones diferenciales está muy completo has leído al curso de matemáticas de Hardy no no lo he leído cuando demostrar la regla de la cadena para la tercera y cuarta derivada por el cambio de variable de ecuación bueno pues es hacer lo mismo lo mismo que hicimos para la segunda derivada en aquel video volverlo a aplicar para la tercera derivada otra vez y así no es tan difícil de hacer pero lo voy a tomar a consideración sufrir alguna ecuación de Cochie Euler de tercer orden por ejemplo por cambio de variable porque solo le colocas valor absoluto a y valor 2x adentro de los logaritmos de la derecha bueno pues sí se podría sí se podría poner se podría poner el problema conmigo en qué universidad estudié en la universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo ahora para comprobarla sería interesante sí sería interesante a ver les queda a ustedes como tarea hacer la comprobación de esto bien la ecuación con la que habíamos empezado para el sistema de ecuaciones diferenciales tengo varios videos de sistemas en mi canal tengo una lista de reproducción que se llama así sistemas de ecuaciones diferenciales ahí te invito a que lo veas y ahí puedes aprender me faltan algunos temas por supuesto que sí voy a estar subiendo próximamente transformaciones y grupos de Lee no todavía no no he estudiado ese tema y acá arriba me preguntaban si tengo algún tutorial sobre cómo factorizar términos grandes si tengo tutoriales de factorización de factor común de trinomios de factorización por agrupación etcétera te recomiendo que mires mi lista de reproducción de factorización ahí lo pueden ver como ya les he mencionado en otras ocasiones todos mis videos los tengo en listas de reproducción lo más recomendable es que los miren así cuando tengan dudas con algún tema lo pueden encontrar generalmente en alguna de esas listas hay otros temas que todavía no he subido todavía no he subido varios videos por ejemplo el tema de funciones me gustaría hacer completar la lista de reproducción sobre funciones que tengo algún tutorial de GeoGebra no he hecho tutoriales específicamente sobre cómo usar GeoGebra solamente tengo uno en el que muestro cómo hacer la gráfica de una serie de Fourier con GeoGebra videos de álgebra abstracta si es otro tema que también me gustaría subir son varios temas los que tengo por subir poco tiempo en realidad para hacer todo lo que quisiera ecuaciones diferenciales con cambio de variables rebuscados pues sería de que mires libros de ecuaciones diferenciales en las listas de ejercicios donde suelen poner ese tipo de ejercicios de cambios de variables hay unos en el libro de Daniel Marcus en el que muestran ciertos cambios de variables así especiales pero así como tal un solo libro o un capítulo que se dedique solamente a eso pues no pero en el de Daniel Marcus hay algunos cambios de variables que se mencionan solo que es difícil de conseguir ese libro malo todo ordenadito su canal me tomó bastantes horas hacer eso pero sí trato de texto ordenado y de hecho las listas de reproducción luego hay veces que no están del todo ordenadas porque luego hago nuevos videos y se agregan hasta el final de la lista entonces me toca buscar en qué parte de la lista meterlo y eso esta herramienta de listas de reproducción no me gusta mucho con esta ahorita en youtube cuesta mucho trabajo ordenarlas video sobre vector gradiente y plano tangente aún no tengo pero lo puedo considerar para subirlo en un directo es un buen tema alquilar crano tangente donde me puede crear viento algún libro de ecuaciones en derivadas parciales el de Richard Averman es muy bueno el de matemáticas avanzadas para ingeniería de Twitter O'Neill también es muy bueno y bueno y bueno pues antes de pasar a finalizar el directo quiero agradecer infinitamente a todos los miembros y patrones del canal los de este mes son todos estos que están aquí muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por su apoyo el día de hoy se unió uno nuevo aquí lo escribí aquí está Javier Aguilera muchas gracias a todos los que se unen a mi canal a los que me apoyan y a los que me apoyan también con su like y sus comentarios compartiendo mis videos gracias a todos ustedes gracias a todos los que han estado en este directo antes de pasar a terminar el directo quiero mostrarles los videos que voy a hacer en el los ejercicios que voy a hacer en el siguiente directo igual como lo hice en el anterior por si quieren irlos resolviendo el primer problema que voy a resolver en la siguiente misión es este de aquí calcular el área delimitada por las curvas x cuadrada más y cuadrada igual a 4 y y igual a 4 menos x cuadrada entre 4 para y mayor que 0 este problema me lo mandaron a través de twitter ahí ya me han estado mandando algunos problemas entonces de ahí lo tomé este el segundo problema bueno son dos incisos inciso a hay que calcular el coeficiente de x elevado al exponente 210 en el desarrollo de x menos x al cubo elevado al exponente 90 para esto no es necesario obviamente desarrollar todo el binomio son un montón de términos solamente hay que decir cuál es el coeficiente por qué para esto se usa el teorema del binomio de newton así que eso lo vamos a ver en el siguiente directo y también sobre el teorema del binomio de newton este ejercicio que dice calcular el término que no contiene a la x en el desarrollo de este binomio bueno entonces eso es el ejercicio 2 y el ejercicio 3 también me lo mandaron a través de twitter es un ejercicio un poco largo es este de aquí nos dice una alberca tiene 40 pies de largo 20 de ancho 8 de profundidad en un extremo y 3 en el otro así como se muestra en esta figura nos dice que se bombea agua a esta alberca a una razón de 40 pies cúbicos por minuto y nos pregunta con qué rapidez se eleva el nivel del agua cuando la profundidad es de 3 pies este es un ejercicio de derivadas hay que aplicar hay que calcular la razón de cambio en este caso la razón de cambio de la altura con respecto del tiempo entonces este también lo vamos a resolver en el siguiente directo me lo mandaron a través de twitter así que les vuelvo a repetir la dinámica si quieren proponerme algún ejercicio en especial pueden hacerlo a través de twitter pues simplemente tienen que seguir dos pasos el primero indispensable indispensable seguirme en twitter si no me siguen en twitter pues ni siquiera voy a considerar su ejercicio algo más probable a menos que lo vea muy interesante pero pues ¿qué les cuesta ahí seguirme? es comenzar el clic ahí está y el paso número 2 que suban la foto obviamente en la reflexión y le pongan las etiquetas para que lo pueda encontrar tienen que poner hashtag matefacil y etiquetarme como matefacil entonces ahí los invito a que me manden sus ejercicios en twitter para considerarlos en los próximos directos ¿cuándo es el próximo directo? bueno yo voy a intentar hacerlo mañana a las 10 y y los voy a avisar a través de tanto de aquí de youtube como de mis redes sociales si lo hago mañana a las 10 si por alguna razón no les aviso nada significaría que no haría directo pero hay veces que ya no alcanzo o sea ni siquiera avisarles entonces si por alguna razón no aviso quiere decir que lo más probable es que no haga directo pero si voy a tratar de hacerlo mañana porque quiero quiero hacer más directos que se haga construido hacer todas las noches a los 10 seguramente ahorita ya están escuchando de la radio que va a empezar a llover muchas gracias a todos que estuvieron aquí gracias a todos que están aquí en el chat un saludo a todos ustedes a Olírio Martínez Clark que no es el raro de Saúl y posible la vestida Juan Antonio A.S. Kimberly Álvarez muchas gracias a todos ustedes gracias Cari que han estado aquí en el chat y nos vemos entonces mañana a las 10 en caso de que mañana no hice directo porque ya la ayuda del vierte todas que tal que se han seguido hay muchos temas muchos temas pues pues un saludo pasen muy buena noche